... Precisamente, en homenaje a esta película, fue exhibida con motivo de la celebración del Festival de Cine de San Sebastián recientemente. Beatriz. Pues muchas gracias, ministro. Yo lo que voy a hacer es haceros un repaso a las actividades que van a celebrarse a propósito del primer día del cine español. Quiero aprovechar para agradecer a todas las instituciones que han respondido a nuestro llamamiento y también a los que nos han ayudado a organizarlo, como Acción Cultural, a Televisión Española, que es uno de los medios colaboradores, y también a Riverbends y a Murray, que nos han ayudado, bueno, pues... Esperad, me voy a quitar la mascarilla. ...en hacer un seguimiento, ¿no? Hace unos meses el Ministerio de Cultura y Deporte invitó a instituciones, entidades y participantes en la cadena de valor del cine a sumarse a esta primera edición del Día del Cine Español, el objetivo era llenar esta jornada de actividades que celebren de uno u otro modo la riqueza y la diversidad de nuestra cinematografía, así como a sus profesionales y a sus públicos también. Proyecciones, coloquios, encuentros, actividades formativas, publicaciones, exposiciones y acciones de comunicación. Y además de las actividades que quisieran llevar a cabo estas instituciones, a través de Filmoteca Española, hemos puesto a libre disposición tres películas para su proyección, ya sea en un circuito non-theatrical, que es el de centros culturales o salas de cine no comerciales o en centros educativos. Se trata de las restauraciones digitales de esa pareja feliz que ha puesto fecha a esta efeméride, del camino de Ana Mariscal, que acaba de restaurarse y que pasó con mucho éxito por el Festival de Cannes, en la sección Cannes Classics, con una excelente acogida, y el Hotel Eléctrico de Segundo de Chomón, cuyo 150 aniversario de su nacimiento también se celebra este año. Y en el caso de los centros educativos podrán disponer de unas fichas didácticas que hemos preparado. Hemos creado una página web del Día del Cine Español, que ya es accesible. Esta es la página. En la siguiente imagen podremos ver el índice de información que viene en la página. Recoge información sobre el Día del Cine Español, sobre el acto, ahora hablaré sobre el oficial que tendremos el día 6, y también en el último apartado, lecciones de cines, donde está la información de estas tres películas que les acabo de mencionar. Si pasamos a la parte de la agenda. En la agenda se podrá acceder a todas las actividades que se han organizado. Estamos muy contentos con la respuesta, como he dicho, a este llamamiento, porque vamos a contar con más, a día de hoy, de 250 actividades nacionales e internacionales confirmadas hasta la fecha. Proyecciones y actividades de alfabetización audiovisual en más de 30 centros educativos, con un total de 54 actividades formativas, la mayoría de ellas con proyecciones mediante streaming en los propios centros. Participación de todos los agentes implicados en la cadena de valor del cine, instituciones, productoras, distribuidoras, exhibidores, escuelas de cine, televisiones, plataformas de BOD, festivales, filmotecas, academias. Tenemos actividades confirmadas en 39 provincias, en 16 comunidades autónomas y cerca de 100 países. Es la suma de estos 100 países de las actividades de 40 institutos Cervantes, de 18 centros de España en el extranjero y de festivales internacionales. Es decir, estas actividades van a estar presentes en cinco continentes. Además, se han implicado algunos de los principales festivales cinematográficos de España, como el Festival de Málaga, el de Sevilla, el de Huelva, el de Gijón o la Semicia de Valladolid, entre otros. Participarán 11 filmotecas y cuatro academias de cine. Respecto a las actividades que organiza el propio ministerio, empezamos el martes 5, por la tarde, que inauguraremos en la sede de filmoteca, en el Palacio de Perales, la exposición Álex de la Iglesia del Cine como una de las bellas artes, donde se incluyen numerosos materiales como diseños propios, storyboards, guiones, cartelería, planes de rodaje o productos de merchandising para conocer los procesos creativos de sus películas. Es una exposición que acompaña la retrospectiva que actualmente está teniendo lugar en el cine Doré, que se llama Álex de la Iglesia, tragedias grotescas, comedias diabólicas, y que incluye todos sus largometrajes, además de su debut en el cortometraje y sus trabajos para televisión, incluyendo la aclamada primera temporada de 30 monedas. Y en octubre, además, se podrá ver Venecia Fremia, que es su última película, tras su paso por el Festival de Sitges, donde tendrá su estreno mundial. El propio 6 de octubre habrá un acto oficial en el Doré a las 12 para inaugurar la efeméride y que hemos organizado en torno a seis secuencias emblemáticas de la historia del cine. Para ello hemos contado con la colaboración de seis premios nacionales y hemos escogido a seis premios nacionales implicados en distintas de las profesiones. Está Félix Murcia, director de arte, contamos con Esther García, productora, contamos con Alberto Iglesias, que se dedica a la composición de bandas sonoras. Como actores y actrices contamos con Pepe Sacristán y Mercedes San Prieto. Y bueno, nos han ayudado a escoger estas secuencias que van a ser la columna vertebral de ese acto oficial que haremos para, bueno, de alguna manera también ser capaces de transmitir la magia del cine. Es decir, cómo el cine pasa del papel a la pantalla, qué ocurre, qué mecanismos ocurren en ese proceso de manera que pongamos a valor todas esas profesiones también. Y para que conozcáis mejor el tipo de actividades que se incluyen en esta agenda, hemos seleccionado algunas. No nos gusta, como imaginaréis, priorizar ninguna sobre otras porque todas son importantes, pero sí que nos parecía importante que las conocierais. Como hemos dicho, va a haber proyecciones en centros educativos, de las tres películas puestas a disposición por Filmoteca Española, pero otros centros a lo mejor escogerán otras películas. De la mano de AECID, 50 embajadas repartidas por todo el mundo de 18 centros culturales de España se sumarán al Día del Cine Español con proyecciones de películas. El Instituto Cervantes proyectará El viaje a ninguna parte, dirigida por Fernando Fernández Gómez, en las salas de sus centros de Alejandría, Argel, Beirut, Bucarest, El Cairo, Milán, Palermo, Pekín, Sangay, Sofía y Tetuán. Además de proyectarse en la Universidad de Leeds del Reino Unido y en la Cinemática de Tánger, sesiones organizadas por los propios institutos de estas ciudades. Además, esto ha favorecido que las películas que se proyecten vayan a contar con subtítulos en inglés, francés, italiano, chino y búlgaro. En cuanto a la programación online del Instituto Cervantes, en su canal, también para hacer llegar el mismo día 6 a otros institutos Cervantes pondrá a disposición películas y ahí llegaremos también a Alburquerque, Amán, Argel, Belgrado, Casablanca, Chicago, así hasta 28 ciudades que también toda esta información está recogida en la agenda y podrán consultarla. Finalmente, el Día del Cine Español también estará presente en festivales internacionales dedicados al Cine Español como Cine España de Roma y Cine España de Toulouse y en el Festival Película de Manila. Además, habrá proyecciones de El mar que nos mira, la película Manuel Muñoz Rivas en el Instituto Cervantes de Budapest y de la película Brava de Roser Aguilar en el Instituto Cervantes de Nueva York. Por lo tanto, ha habido un esfuerzo para que haya una presencia en el extranjero y esperamos que en las próximas citas multipliquemos nuestra capacidad y el alcance de llegada del Día del Cine Español. Nos parece interesante también destacar que la creación del Instituto Universitario del Cine Español por parte de la Universidad Carlos III de Madrid. Este instituto nace con la vocación de fomentar nuevas formas de mirar, investigar y difundir conocimientos en torno al cine español en su doble faceta como industria y como arte. Y en esta línea, una de las primeras iniciativas del instituto que se presentará ese día es la colección de libros, perdón, Maravillas, Historia y Análisis del Cine Español. Esta colección de libros se presentará a propósito del Día del Cine Español. Y bueno, también contaremos con el apoyo del Ministerio de Educación y Formación Profesional que lanzará la plataforma Veo en Español, que es un innovador proyecto destinado a que los profesores que tenemos en el exterior puedan usar las películas españolas. Y luego, pues, entidades como CIMA, ISGE, SGAE, EGEDA, las escuelas de cine como ECAM, Cinescola y SCAC también harán actividades. Así que os invitamos a que consultéis todas esas actividades en nuestra agenda y a que nos ayudéis a comunicar también esta efeméride y a fijar en las agendas anuales del Día del Cine Español. Muchas gracias. Gracias, Beatriz, que en fin, no la he presentado formalmente, he dicho Beatriz, pero es Beatriz Navas, la conocéis bien, directora general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Y estamos a vuestra disposición, pero como veis, nuestro objetivo es promover el Cine Español, promoverlo en España, promoverlo en el mundo, y estamos muy satisfechos de la respuesta de muchas instituciones, de muchas empresas, de muchas entidades que han compartido esta necesidad, este objetivo, y que nos van a ayudar a tener una agenda muy llena y realmente llegar a mucha gente y a muchos lugares con este mensaje de la potencia, de la vitalidad del Cine Español. Aquí nos tenéis. Gracias. Gracias. ¿Y realmente piensan que se está jugando en el futuro la sala del Cine Español en España, en el próximo segmento del Cine Español? Pues, empiezo por el final. Nosotros vamos a aprobar unas ayudas, creo que son 10 millones de euros, pero la verdad Beatriz, el martes en Consejo de Ministros para el apoyo a las salas, que efectivamente han sido, digamos, de toda la cadena de producción de cinematografía y de artes audiovisuales, probablemente las más afectadas por la pandemia. Nosotros creemos en el cine, en las salas de cine, lo decimos así de claro. Nos parece que son las que nos permiten llegar a mucha gente y hacer de la experiencia del cine algo especial. No queremos menospreciar en absoluto el cine que uno ve en casa, pero a nosotros nos gustan las películas, nos gustan las salas de cine, nos gustan los espectadores y por lo tanto vamos a hacer todo lo posible para que los exhibidores puedan pasar, estén pasando este momento tan difícil en el que las limitaciones de aforo o la parte más dura de la pandemia con el confinamiento les ha hecho sufrir. Y por lo tanto, siempre es difícil, dice, ¿te lo juegas toda una carta? No. Afortunadamente la distribución cinematográfica tiene muchas cartas que jugar. Pero desde luego para nosotros la primera es la de las salas de cine y no queremos en absoluto renunciar. Quizá hay gente que piense que por comodidad y porque quizá llegas a más gente, pues las plataformas audiovisuales pueden sustituir a las salas. Para nosotros no, no pueden sustituirlas. Son sin duda un complemento potentísimo, pero el acto de ir al cine es un acto individual, pero que se comparte con otros y en este caso, si me lo permiten también, el tamaño se importa. Y una pantalla grande es inevitablemente mejor, nos permite ver las cosas mejor, participar de ellas mejor, la sonorización de las salas de cine es mucho mejor. Han hecho muchas de ellas un gran esfuerzo de digitalización y nosotros queremos apoyarlas en ese camino y que en ningún caso se sientan solas. Sobre el dinero que utilizamos para... Esto quizá Beatriz tiene el detalle, pero les diré. Nosotros queríamos, y yo creo que hemos conseguido en gran medida en esta primera edición del Día del Cine Español, que participara mucha gente. Aquí no se trataba tanto de que el Ministerio de Cultura dedicase muchos fondos, sino que obtuviese muchas complicidades. Sin duda, algo tendremos que gastar, que igual Beatriz conoce el detalle, pero aquí la gracia, digamos, del objetivo era sumar complicidades, sumar esfuerzos y que no fuera una actividad, por así decir, del Ministerio, sino que fuera una actividad del conjunto de la sociedad española como homenaje al cine y también como estímulo a los cineastas, las cineastas y a todos los vinculados con esta industria. Y por lo tanto, por más dinero que hubiésemos gastado, no hubiésemos alcanzado el objetivo que creemos que se va a alcanzar precisamente por haber alcanzado esa complicidad y también salir fuera de nuestras fronteras. No nos cansaremos de agradecer el esfuerzo que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, desde nuestras embajadas y el Instituto Cervantes y Acción Cultural Española se hace para, precisamente, que nuestro cine no solo sea para goce y disfrute de los españoles, sino que tenga una presencia internacional creciente, como así está siendo. No sé si tenemos datos de que nos... No, bueno, datos no hemos... No habíamos previsto una partida a priori en el presupuesto porque es una decisión que se tomó después de que se hubieran aprobado, pero el Instituto cuenta con una partida presupuestaria para organizar actividades y eventos, es la que estamos utilizando y no ha sido una limitación por ahora para los actos que queríamos organizar, el presupuesto del que disponíamos. Entonces, bueno, me imagino que cuando pasen los días podremos hacer los números, pero la implicación de las administraciones es de muchas al mismo tiempo, ¿no? Muchísimas gracias y ya sé que no tendríamos que decirlo, pero echarnos una mano, porque necesitamos también en ese esfuerzo de que llegue esta iniciativa, pues que los medios de comunicación, pues como soléis hacer siempre y con generosidad, nos ayudéis y que veáis la agenda, que veáis que es una agenda que va creciendo porque se van incorporando cosas y muy variada y que así lleguemos a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias.